alrededor, ¿no? Fue un cambio grande para toda la familia. Para todos fue... Fue un proceso en el que tuvimos que aprender. Y creo que lo que nos ayudó a atravesarlo fue que estuvimos muy juntos. Todos crecimos mucho, creo, y nos sostuvimos mucho. Tengo tres hijos que me... que me mostraron que tienen una madera increíble, que la semilla que con su papá sembramos durante tantos años estaba ahí, que son muy fuertes para todo lo que nos tocó enfrentar. ¿En algún momento te pidieron que no te postularas para la reelección? Bueno, hay un reclamo de tiempo, ¿no? Yo creo que, como a todas las personas que están a mi alrededor y me quieren mucho, tienen ese sentimiento contradictorio de, por un lado, sentir orgullo, pero por otro, preferir que hiciera otra cosa, ¿no? Menos expuesta, que no tuviera que dar algunas peleas que doy. ¿Ellos lo sufren en el colegio? ¿Cómo es su vida, digamos, que no es su vida? Bueno, han atravesado algunas situaciones difíciles. Es imposible que todo esto que pasó no les llegue, de alguna manera. Lo hemos hablado mucho. Creo que esto que te decía, estar juntos como familia, ayuda un montón. Pero hay situaciones donde ni yo tengo explicación, ¿no? Hace unos dos meses atrás, a mi hija mayor, que fue lo último que pasó, porque pasaron muchas cosas, pero a mi hija mayor le publicaron una fake news diciendo que había sido internada en una clínica muy conocida por problemas de adicciones y depresión. Y la verdad que nos enteramos por sus amigos, porque sus amigos le empezaron a mandar esa noticia falsa, la empezaron a llamar mamás, de compañeros. Ella recién había empezado la universidad, entonces no la conocían mucho. Y me decía, voy a ir el lunes, porque esto fue hace un sábado, me dice, voy a ir el lunes y no me conocen, no saben quién soy. Mis amigos de toda la vida saben quién soy, pero la gente que me está conociendo en la facultad no sabe si esto es cierto o no. ¿A cuánta gente les llegó? ¿Cómo hago para que todos sepan que yo no soy esa? Y yo pensaba aún peor. Y si eso hubiera sido cierto, ¿no hubiera sido terrible? Porque finalmente es una enfermedad de la que ninguno de nosotros esté exento que le pase a nuestros hijos. No hubiera sido terrible que se publicara sin ni siquiera consultar, avisar, preguntar. Nadie llamó para chequear. Bueno, eso que es por ser hija mía, porque no le hubiera pasado si hubiera sido hija de otra persona, esas son cosas para las que yo, a mí se me acaban las explicaciones, se me acaban las justificaciones, pero creo que haber tenido una familia muy contenedora, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, su papá, hemos estado todos muy presentes, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado mucho. ¿Y caminan con vos la provincia? ¿Los llevas así, por ejemplo, no sé cuándo, un sábado que salís, te los llevas con vos? O sea, ¿están en contacto con cómo está la gente, con tu trabajo? A veces sí, a veces sí, porque ellos ahora ya, las dos más grandes ya son jóvenes y adolescentes, y bueno, cuesta más, ¿no? Y el más chico tiene un montón de actividades, tiene 11, pero a veces está más ocupado que yo, ¿no? Entre fútbol y los amigos y las pijamadas, pero sí, me han acompañado, a mí me gusta... ¿Cómo es la pijamada? A ver, porque me interesa mucho. En mi casa no, primero no hay que preguntar para invitar amigos, porque a mí me encanta que vengan a casa, aunque sea un caos. Cuanto más caos, a mí más me gusta. No soy de esas mamás. A mí me gusta que estén en casa, como tengo una cosa medio intensa, me gusta que sea en mi casa, mejor tenerlo cerca, ¿no? Sí, más control. Y entonces, en mi casa, digamos, todavía mis hijas a veces me preguntan, pero ellas saben que mi respuesta va a ser siempre sí, puede venir fulano, quedarse a dormir, puede venir... Y a veces he tenido hasta tres simultáneas. He tenido las de cada uno de los tres invitando al mismo día, al mismo tiempo. Y si hay que tirar colchones en el comedor, se tiran, y si hay que pedir pizza, se pide. ¿Tenés ayuda? ¿Cómo hacés? Yo digo, con todo lo que trabajás, ser mamá... Yo digo que tengo una enorme red solidaria, de madres solidarias. Empezando por mi mamá, que me ayuda muchísimo, lleva a mis hijos a inglés, solo para poner un ejemplo, está presente, siempre es como mi reemplazo, si hay algo que no puedo hacer, o si hay alguna urgencia. Las dos personas que trabajan en mi casa en distintos horarios, porque con una persona no me cubren todo el horario a mí, para que haya alguien siempre al lado de mis hijos. Después también hay otras mamás solidarias, que son las mamás de otros alumnos de la escuela de mis hijos compañeros, que son las que me avisan, hay que poner plata para esto, acordate el cumpleaños de tal. Los grupos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp a mí están en el grupo, me ayudó un montón, porque así me entero de todo. Me vuelvo loca, me vuelvo loca con ese grupo de WhatsApp. Un chat de mami es la gobernadora. No, no, ahí dice María Eugenia, pero quiero decir, igual lo bueno es que esas mamás me conocen de antes de ser gobernadora. Y ahí, como en la escuela cuando voy a un acto, como cuando hago una fiesta de cumpleaños de mis hijos en casa, yo ahí no soy la gobernadora, para los amigos de mis hijos no soy la gobernadora, soy la mamá de... Y la política, con respecto a la amistad, ¿te permitió sumar amigos? ¿Te restó amigos? O sea, ¿cómo empezó a ser tu relación con tus amistades de siempre y con las nuevas personas que conocías? Con las personas de toda la vida está igual, está igual. Nos reímos de las mismas cosas, me critican las mismas cosas, no se mete la política. La gente que me quiere mucho y que me conoce desde siempre me ha protegido bastante estos años. Es como, ¿viste cuando los médicos dicen que no quieren llegar a una fiesta y que le empiecen a hacer la consulta médica? Bueno, yo cuando me reúno con ellas hablamos muy poco de política, muy poco, hablamos de la vida, de los hijos, de lo que nos pasa. Y después, sí, la política me ha dado, me ha dado amigos de muchos años. Bueno, ahí estoy con Horacio, ese es un gran amigo, tengo más de 20 años de conocerlo, es una persona que yo admiro y quiero mucho. Carolina Stanley, la Ministra de Desarrollo Social y su esposo Federico Salvai son grandes amigos, más allá de trabajar juntos, hemos desarrollado un vínculo de amistades, son personas, todos ellos... ¿Te volvió desconfiada la política? ¿Qué? La política, para las amistades nuevas, el ambiente de la política transforma a las personas, es inevitable que no te ocurra, ¿no? ¿Cómo sentís que te cambió? Yo siempre me dejo llevar mucho a un riesgo de equivocarme por la intuición más que por la cabeza, ¿no? Siempre digo, hay algo acá en la boca del estómago que te dice algo sobre las personas, que no está en la cabeza, ¿no? Y que te... alguna... algo te llega del otro o no te llega. Y la verdad es que me he seguido manejando así, he confiado en el instinto, he confiado en la intuición y siento que no me ha ido mal, no he tenido tantas situaciones de desilusión, ¿no? Por supuesto que este es un ambiente hostil, difícil, que tiene momentos muy duros, pero en ese momento, en esos momentos siempre aparece alguien que te demuestra que vale la pena, que te pone el hombro, que te acompaña adentro del equipo, bueno, Mauricio, Marcos, todo lo que el gobierno nacional han estado mucho conmigo estos años y, bueno, Horacio, Carolina, Federico, mi equipo, el equipo de provincia que es impresionante, yo estoy muy orgullosa, Cristian, son personas que me han acompañado. Cuando vos apoyás la cabeza en la almohada, después de un día en donde pasó algo o muchas cosas o viste algo que me parece inevitable que todos los días te vayas a dormir con un sabor semi amargo, ¿no? Digo semi porque por ahí hay cosas que sí podrán gratificar y sin embargo el dolor está de la gente y la necesidad aún, ¿no? ¿Quién te apoya ahí? ¿En quién te apoyás? ¿A quién le pedís ayuda? Digo, estás en un lugar donde es difícil porque vos sos la que tiene que ayudar. Entonces, es difícil, ¿no? Vos también poder pedirle ayuda a alguien. Bueno, tal vez yo no soy muy de pedir ayuda, ¿no? Soy bastante autosuficiente pero que está mal. Hay que aprender a pedir. Hay que aprender a pedir. Pero la verdad es que a mí me han sostenido muchas cosas en momentos difíciles o en días difíciles. Sin duda, mis hijos, aunque no me digan nada, que yo ya llegue y estén con una sonrisa y aparte tenemos mucho humor en casa y eso, el humor salva un montón. Nos reímos mucho de nosotros mismos. Hemos construido una relación muy linda. Sin duda, mis padres, la gente que me quiere pero también...